Música Iluminación pública y movilidad inteligente y conectividad con zonas wifi gratuitas para la comunidad serán los tres procesos que el proyecto movilizador Cali Inteligente priorizará para entregar a la ciudad este 2022. Pretende renovar todo el servicio de iluminación a un servicio LED, un servicio más eficiente, con menos gasto de energía, con posibilidad de controlar la cantidad de luz y los momentos en que se ofrece de acuerdo a la necesidad. Música Tener este año las primeras 80 intersecciones inteligentes y a final del 2023 completar 200 intersecciones equipadas con sensores, cámaras. Música Fortalecemos nuestra red de fibra óptica, llegaremos por primera vez a siete corregimientos de la Vuelta de Occidente con siete zonas wifi. Todos estos desarrollos para este año, para finalizarlos este año, están siendo implementados, los proyectos ya fueron elaborados y esperamos poderlos desplegar durante este primer semestre y poderlos entregar al finalizar el 2022. Este 2022 Cali Inteligente también priorizará los laboratorios digitales, donde la ciudadanía tendrá la oportunidad de aprender, capacitarse y hacer uso de las nuevas tecnologías. Cali Inteligente también priorizará los laboratorios digitales,